vamos a tema Arturo Saldívar me lo agarraron me lo agarraron con una cuenta secreta en Banorte en la que recibe un soborno se los cuento rápido nuevamente rápido a ver Arturo hay una periodista que que recibe un correo pero me dejen buscar a Yojali Reséndiz la periodista Yojali Reséndiz cuenta como a ella le hicieron llegar un correo y conversaciones jamás van a revelar su fuente es un derecho que tienen pero dice que ella no le dio la importancia en aquel entonces cuando se la mandaron que fue tiempo después cuando se puso a revisar y vio que se trataba de conversaciones de Whatsapp y que soportaban lo que se decía ahí con algunas pruebas de que se trataba Arturo Saldívar hablando con otros sobre cómo se agradecían cómo se ponían de acuerdo respecto a sentencias que se estaban definiendo en favor de ciertas situaciones la periodista es muy cuidadosa en señalar el completo pero existe porque como ella atinadamente lo dice no fue a la única que se lo mandaron y de hecho aquí en este canal hicimos video cuando ya había sido expuesto esto o sea esto no es nuevo el tema es que no se había expuesto como lo hizo Yojali el día de ayer y le entrega todo completo a Susana Abresti no pero ya se sabía ya se había filtrado ella lo reconoce no es la única la que le dieron pero si es la única que hizo una investigación bastante interesante porque lo que teníamos era estas conversaciones que ya las habían filtrado y ya las habíamos visto pero ahí se mencionan ya te deposité y 300 mil pesos de 600 mil y o sea la mitad y el tema es que no había la prueba la prueba tangible de que estos depósitos fueran ciertos en una de esas alguien se pone a crear una conversación de whatsapp que no es difícil hay hasta aplicaciones que lo hacen y y no se podría considerar como una cosa muy válida a menos que se hiciera ya una investigación y la policía cibernética revisara que de verdad si existió la conversación que existe ahí la huella digital del whatsapp y todas estas cosas que en tecnología analizan si una conversación de whatsapp es real o es piratería existe de verdad existe pero la periodista no se queda con esto y comienza a darle seguimiento un seguimiento durante meses que la llevó a a investigar las cuentas de arturo salivar y a ver si podía detectar estos recursos de los que se hablaban de hecho existe una especie de recibo y bueno la periodista con todas estas pistas comienza a revisar y encuentra una cierta cantidad de cuentas de arturo salivar que de verdad me llaman mucho la atención y más las cuentas en eeuu de inversión lo que le llama la atención a la periodista es que una cuenta en específico no aparece en su declaración patrimonial de arturo salivar y eso ya es sospecha eso ya es un tema en el que oye a ver cómo 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 está eso de que oigan está como choca mi mesa bueno ya la acomodé creo que queda igual y cómo está eso de que no este de que no está la cuenta en tu declaración patrimonial pero si la usas y ahí porque te depositan y tú no la no la tienes y bueno la periodista se puso a hacer este seguimiento hasta que logran dar con la cuenta de arturo salivar de banorte y para comprobar si estaba activa o no la periodista finalmente hace un depósito un depósito a la cuenta y recuerden que ustedes que cuando uno va a ventanilla el cajero le dice el depósito qué es lo que va a ser un depósito a nombre a la cuenta de quién y uno les da el número de cuenta y entonces el cajero te dice en voz alta un depósito a la cuenta de arturo saldívar y da su nombre completo de arturo saldívar con todo el linaje y la periodista en ese momento dice pues entonces y es de la cuenta y le dice sí adelante con mi depósito y hacen el depósito consigue el recibo se lo imprimen y esa es la prueba que existe de que la cuenta en la que recibe recursos clandestinamente arturo saldívar es una cuenta que está en banorte que está activada que se está usando porque si le hubieran rechazado el depósito pues era porque la cuenta ni siquiera está habilitada pero sí está habilitada y y es la cuenta que ha ocultado arturo saldívar esa es la realidad y ese ha sido el escándalo a partir de ayer porque pues sin duda sin duda si levanta muchas sospechas esta esta cuenta vamos a ver un poquito voy a correr fragmentos de la entrevista la entrevista dura casi 10 minutos yo les voy a dejar el link de la entrevista pero vamos a escuchar algunas cosas de esta de esta entrevista que está bastante interesante que ocurre que yo no miro ese correo en ese momento alguien te envía una denuncia a tu correo electrónico una denuncia periodismo a toda prueba arroba gmail.com yo recibo ese correo pero no lo veo en ese momento pasaron muchos meses pero eso me dio la oportunidad Azucena de que las personas que lo recibieron sobre todo los protagonistas empezaron a defenderse con espacios de amigos en sus mismos espacios uno de ellos en particular se empieza a defender de esas de eso que incluía en el correo ¿qué decía el correo? ¿qué denunciaba? el correo venía conversaciones de whatsapp audios y información en oficios en documentación que tenía que ver con el caso Wallace esto le han llamado que es un espionaje por un malware llamado Pegasus pero pues a mí no me toca decir si es ilegal o no yo no soy autoridad y todos aquellos que recibieron ese correo algunos pues escribieron de él pero ninguno miró o no quiso ver o no quiso investigar sobre lo que a mí me llamó muchísimo la atención que era que en esas conversaciones pues estaba muy claro que quien estaba pues en el centro de todo en esa red de Pegasus era que un escándalo y eso significaba que el ministro presidente Arturo Saldívar estaba presuntamente recibiendo sobornos ¿Arturo Saldívar protagonizaba algunas de estas conversaciones? Sí, de hecho las conversaciones de Whatsapp eran de su desde su número telefónico ¿Y qué decían? ¿Con quién hablaba? Te traje también esto para ti Esto es el número telefónico que él tiene desde la Suprema Corte de Justicia es su número personal Es un celular con Whatsapp y de ahí salían conversaciones ¿Con quién y sobre qué? Las conversaciones eran bueno con muchos personajes ¿No? Un periodista un funcionario pero todo todo lo que ellos hablaban Azucena tenía que ver con el caso Wallace sin embargo cuando yo llego a la lectura de que presuntamente desde el número celular del ministro Saldívar él está diciendo bueno pero me debes todavía lo pasado porque yo te ayudé a ingresar a un penal y luego sí, sí pero bueno ayúdame con esto y se hablaba de dineros ¿No? A mí me eso me me impactó era un escándalo si eso era real si es o no un espionaje repito eso no me toca a mí y aunque sea espionaje eso no quiere decir que sea falso que no sea verdad ¿No? pasaron muchos meses yo empiezo entonces a indagar sobre la cuenta lo primero que hice fue meterme a la declaración patrimonial que aquí también te traje esto también es para ti de Arturo Saldívar de Arturo Saldívar y si me permites yo te quiero decir pues que en esa declaración patrimonial Arturo Saldívar ahí se lee que tenía contratado un seguro de MetLife eso es del 2022 una cuenta de fondos de inversión en BBVA una cuenta de ahorro en HSBC una cuenta de fondos de inversión en Banco Invex una cuenta en Estados Unidos en Santander eso era de fondos de inversión una cuenta de fondos de inversión localizada en Intercam otra cuenta bancaria en BBVA pero no existía una cuenta Banorte ¿por qué busqué una cuenta Banorte? porque en esas conversaciones de ese correo que fue enviado a mí decía que le habían presuntamente depositado 300 mil pesos a una tarjeta Banorte con terminación 38.95 supe que estaba activa porque evidentemente en esta te traje también esto que pues aquí te da los datos el número de cliente que después obtuve casi siete meses después el tipo de persona que es física el nombre que es Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea y su RFC esto es información digamos de la cuenta de Banco Banorte con este número de cliente yo Azucena había empezado a tocar la puerta a medios nacionales e internacionales que pudieran interesarse en publicarme esta información sin embargo pues empezaban como como esta parte de tráeme esto a ver queremos ver por qué aquí por qué el otro ¿no? y en esa suerte de la sección bueno pues ahí están parte de las declaraciones de Yohali Reséndiz wow brutal brutal lo que está diciendo y interesante la labor que tiene que hacer todo un periodista me gusta me gusta que los periodistas sean así y incomodan claro que sí de hecho a ella la han acosado de una manera brutal la han estado amenazando y y bueno cosas que definitivamente son reprobables pero ahí está ahí está la realidad de de esta investigación periodística que hace Yohali y que finalmente dan con esta oportunidad de confirmar porque ya aquí dejamos de estar en el terreno de la especulación sino ya es el terreno de las pruebas en la mano sobre que si existe entonces la cuenta que desde hace mucho se había filtrado la propia Yohali ahí lo dice en esta entrevista que junto con ella a otros más les hicieron llegar estos correos de denuncia para ver quién la pescaba y si les digo aquí en este canal hicimos en algún momento un video donde platicábamos de eso y se ve inclusive en la en la conversación de whatsapp se ve como hay un hablan ahí sobre la referencia de este depósito finalmente Yohali es la que logra confirmar bajo esta investigación que la cuenta existe que la cuenta está activa que Arturo Saldívar recibe dinero pues ella le hizo un depósito y finalmente porque es rescatable esto bueno por dos cosas básicas diga lo que diga Arturo Saldívar la cuenta existe diga lo que diga no solamente eso la cuenta está activa y recibe dinero pero aquí vienen dos preguntas para Arturo Saldívar que antes de que se vaya a lavar la cara a todos los noticieros a modo en donde tienen contratos en la 4T para que hablen en favor de ellos primero que explique dos cosas uno porque aparecen en estas conversaciones donde se está exhibiendo una negociación de sobre beneficios que pueden obtener en el poder judicial a través de él porque aparece esta referencia de esta cuenta Banorte en donde él mismo dice ya me debes ok número dos porque si la cuenta si existe si está su nombre y si está activa la cuenta Banorte por qué no está en su declaración patrimonial eso es muy grave a ver podríamos especular sobre las pláticas de WhatsApp insisto solamente un buen peritaje podría determinar si son verdaderas que son verdaderas son tan verdaderas que por eso llevaron a esta periodista hasta la cuenta original pero bueno tiene el beneficio de la duda y hasta que un perito en la materia dictamine que la conversación es real o es ficticia pero lo cierto es que si hay una cuenta Banorte y si hay una cuenta que él no declaró y eso eso ya le implica que pongamos en duda todo lo que él diga en frente de los medios porque ya mintió a ver está mintiendo diga lo que diga Arturo es una persecución es un acto político Xochitl y Piña son ahora socias con madres y van tras de mí independientemente de todas las estupideces que pueda decir Saldívar en un micrófono insisto en medios donde tienen ellos contratos y les van a abrir el micrófono para que él se defienda independientemente de eso la cuenta existe y él no la declaró sencillo no hay que ir a más no hay que buscarle no hay que ponerlo político no llevémoslo al terreno jurídico la responsabilidad de los servidores públicos es muy clara en sus declaraciones patrimoniales no pueden omitir nada y omitir y que después resulte que existe es un delito muy grave de hecho quiere ser funcionario con Claudia Sheinbaum bueno pues de entrada ya se ganó una inhabilitación si se procede conforme a derecho en el asunto de saber que él omitió una cuenta bancaria que es algo muy grave en una declaración patrimonial y segundo imagínense que se pidan los estados de cuenta del manejo de esa cuenta y se comiencen a revisar depósitos que no corresponden a una forma lícita de ganar dinero es decir pues que con factura en mano prestaba sus servicios como abogado que lo que sea pero que tenga comprobado que ese dinero proviene de una situación legal aguas porque si de pronto comienzan a aparecer 20 mil depósitos hormiga y que estén relacionados con casos que se vincularon en la suprema corte entonces ahí se podría ya configurar la corrupción que tanto se está ahora usando la 4T tanto usa la 4T para argumentar que por eso quieren hacer una una reforma judicial que se puede no 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 Gracias por ver el video.